Estamos haciendo la recorrida en la medida del tiempo, que nos dé el tiempo, a ver cómo está la situación en el interior. ¿Cuál es el mapa, por un lado, en el departamento de Tafibijo? Y aprovecho porque mucha gente cuando ve las cifras se preocupa. Yo le digo, dejen de lado las cifras, evitemos los contagios. Pero recordamos que en Tafibijo suma los casos de la Talita, la Granja Modelo, Nogales, Cadillal, Raco, Nueva Esperanza, Tafibijo. ¿Cómo está el mapa en lo que corresponde, en los pocitos también, la concentración más importante de la comunidad de Tafibijo? ¿Cómo está el comportamiento de este virus? Bueno, creo que ayer hablábamos, Omar, extra oficialmente, ¿no? Off the record. La situación es verdaderamente complicada. En la última semana ya se ha hecho una virtualidad. los reportes diarios y en ascenso y distribuidos de manera general en toda la ciudad, lo cual es alarmante. La distribución, y uno habla con los casos, en el caso mío particular, con cada uno de ellos, y la verdad que advierte esto que decís vos, ¿no? No hay hoy una diferencia geográfica, no hay límites políticos. En el área metropolitana estamos todos vinculados de una manera u otra. Muchos de nuestros vecinos, la mayoría de los que se han contagiado, lo han hecho circulando por la capital o el área metropolitana en general. Y esa práctica, lamentablemente, forma parte de una realidad de costumbre en la cual ya venimos los tucumanos, ¿no? En consecuencia, esa costumbre hay que modificarla, y especialmente en lo que se refiere a las reuniones sociales. Hoy siendo un viernes, anticipando el buen clima de la jornada, una vez más aprovecho para pedirle a mis vecinos que no nos dejemos tentar por las reuniones sociales, familiares, hagamos el esfuerzo una vez más. Estos fines de semana son clave, porque mientras se genera el pico, es importantísimo que nos quedemos en casa para aplanar esa curva. Sepamos también que el horizonte tecnológico en lo que se refiere al COVID-19 es auspicioso desde el punto de vista de que ya sabemos que se está probando la vacuna en nuestro país. Digo, no solamente que ya esté involucrado y tomó compromiso en nuestro país, sino que además ya se está ensayando la vacuna en la Argentina, y al mismo tiempo el suero del caballo también. Hay muchas posibilidades ya de que lo tengamos disponible a partir del mes que viene. Es decir, esta es información que hace un mes atrás, sinceramente, no teníamos, y que hoy nos permite mirar al horizonte con optimismo. En consecuencia, estos esfuerzos que estamos pidiendo bien valen la pena y también es importante, muy importante, no ideologizar la cuestión del COVID-19. Esto no se trata de un partido político, de un gobierno o no gobierno. Esto se trata de una realidad sanitaria que está azotando al mundo entero en este momento y que no tiene remedio más eficaz que el aislamiento social y obligatorio y que al mismo tiempo también, en el caso de tener que salir, por favor, lo hagamos con barbijo, nos lavemos las manos con agua y jabón con regularidad, estorbudemos sobre el pliego del codo, mantengamos la distancia social, la conducta personal, la conducta individual en este momento es la que hace la diferencia, los controles del Estado cada vez son más precarios, es muy difícil controlar los límites geográficos del área metropolitana que son porosos, que no admiten ningún tipo de diferencia desde el punto de vista social, ni económico, ni cultural. Así que, en consecuencia, es la conducta de todos y cada uno de nosotros la que va a hacer la diferencia en este momento. Javier, por conocer, digamos, los movimientos que se dan en la ciudad de Tafibijo, hay dos sectores, o tres en este caso, perdón, donde le vamos a pedir que tenga mucho cuidado, especialmente en el distanciamiento social, porque en la Avenida Alena hay una concentración importante de los bancos, tanto el público como el privado, como así también el funcionamiento de este cajero ubicado en la Plaza Miter, en el movimiento comercial que hay en la Avenida Roca y también en algún sector que divide los barrios Prosperomina y Lomas de Tafí. Ahí también me quiero concentrar, le pedimos a los habitantes de Lomas de Tafí si tienen que ir a los centros comerciales, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barrijo, porque sabemos que hay casos y seguramente lo podrías confirmar, en Lomas de Tafí, en el propio centro de Tafibijo, es decir, en la ciudad de Tafibijo también hay muchos casos y casos que se iniciaron por ejemplo porque alguien cumplía actividad en una empresa constructora o en la distribución de frutas y verduras, en las panificaciones, es decir, ya no se puede saber dónde está. Entonces, la herramienta más importante es el distanciamiento, barrijo y lavado de manos. Sin duda, Omar, la circulación, como bien lo decía hace un rato, es comunitaria, no tiene rostro el COVID-19, pero sabemos que se mueve con nosotros y en consecuencia esa movilidad es la que tenemos que suspender en este momento. Y más allá de las actividades que son importantes para la vida de uno, ya sea actividades laborales, actividades de la naturaleza que sea y que tengamos que desempeñar en la vida pública, es importantísimo que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros prójimos, porque el uso del barrijo es fundamentalmente para eso, es para quienes son pacientes asintomáticos, no expresen ninguna patología, ni siquiera estén notificados ni tengan sospechas de que tengan COVID-19, es muy probable que estén contagiando gente a través de su sola presencia física, así que en consecuencia el uso del barrijo no es solamente para seguridad de uno, sino fundamentalmente para seguridad del prójimo. Y en nuestra ciudad los reportes vinculados a COVID-19 están en todo el égido municipal, es decir, ya no tenemos diferencias de barrio, de ninguna naturaleza, los reportes son diarios y los casos se están generando hora tras hora, así que es importantísimo, vuelvo a repetir, muy especialmente en lo que se refiere a las reuniones sociales, que las evitemos a partir del día de hoy, que hoy es viernes, volvemos a decir que un día muy lindo, hermoso, pueden hacer 27 grados, pero nos quedemos con casa.